Repárate para la master ality Juegas Ahora si vuelo a copia barata, poder cachondo A la chica da puta copia barata Abajo Pendeja Gana satana coruru Me voy al carajo en uno Dos Tres Ay cabrón, si cupejeje y ahora como salgo Tras la pendejada que le hizo al super friki Satana coruru se puso a hacer más videos loquendo y todo volvió a la normalidad Sabía que el super friki no podía con Satana coruru porque si pudiera con ella Su contrato a sus videos loquendo ya valdría en madres Así que la retó a un combate a muerte por loquendo city y por su régimen de pendejitos frikis Como el zombie de vergas y los demás subnormales Para destruir loquendo city y otra vez irse al carajo Y resultó que ganó Satana coruru Y todo loquendo city sigue a su estado normal Y Satana coruru siguió haciendo videos loquendo en paz sin que nadie le cague palo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!